Continuamos en directo en Cantabria por la mañana, cinco minutos para que se cumplan la una en punto de la tarde y en un horario poco habitual empezamos la sección con estilo propio que a partir de este martes se alarga con nuevas secciones pero siempre comenzamos con nuestro apartado musical para el que nos acompaña Elsa González. Muy buenos días Elsa, bienvenida un martes más hoy de nuevo con un grupo cántabro como cada semana que además tienen un concierto muy a la vista que hoy vamos a anunciar. Efectivamente, hoy tenemos con nosotros a la Luisete Bolina, concretamente tenemos a Chiqui y a Javi es un grupo que se forman en 2009 y que después de cinco años presentan este sábado su primer disco por determinar. Buenos días chicos. Muy buenos días, bienvenidos a los dos. ¿Cómo es que después de cinco años presentéis vuestro primer disco ahora? Bueno, básicamente somos un poco vagos pero recientemente, hace unos meses, pues nos propusieron la grabación de un disco, de unas canciones. Nosotros no íbamos buscando nada, apareció por el camino y lo aceptamos. ¿Y qué os iba a decir cuando presentáis el disco este próximo sábado en la sala Black Bear? ¿A qué horas podemos ver? Pues a las ocho y media es. Ocho y media. ¿Qué más podríamos decir? Bueno, sois una banda, voy a encender el micro, sois una banda que venís de muchos estilos diferentes porque hay que decir que es una banda que hace versiones inversionadas. No se tiñen exactamente a las versiones. Versiones freelance, ¿no? He visto que ponéis en el Facebook para describiros. Nosotros encontramos una canción que nos gusta y le damos nuestro toque. No por ser una canción hay que hacerla igual, no por ser una versión hay que hacerla igual. Por ejemplo, tocamos una canción del Fari, que es un referente para nosotros, solo que en vez de tocarla en copla de orquesta, nosotros a toda leche y en plan hardcore. Por ejemplo, nosotros le damos una vuelta de tuerca a todo, por así decirlo. ¿Cómo elegís las canciones? Un poco por votación popular, no sé, cada uno propone la que le gusta y si suena bien la ensayamos y va para adelante, si no, pues se queda en el olvido. Porque no siempre elegís canciones que son las más escuchadas, a veces buscáis y rebuscáis para encontrar rarezas, ¿no? Sí, sí, sí. Pues, por ejemplo, el grupo este, el Electric Six este, son un grupo estadounidense y tienen una canción que se llama Gay Bar, que el vídeo nos pareció muy gracioso, la canción es muy graciosa. Y dijimos, pues oye, pues hacemos esta versión y es la versión más parecida a la original que tenemos, yo creo. Sí. Porque ella tiene ese punto cachondo, ese punto rockero y la dejamos tal y como está, casi. Qué más os iba a preguntar. Vosotros sois una formación que hacéis pocos conciertos al año, en realidad, si es verdad que tocáis muchas veces como un grupo en el Black Bear y aparte de eso, hacéis unos conciertos muy definidos, quiero decir, en unas fechas muy concretas. Sí, o sea, el 28 de diciembre, el Día de los Santos Inocentes, siempre o casi siempre tocamos al 99% de seguridad. Luego siempre tocamos en el aniversario del Black Bear, que es en agosto, más o menos, y luego ya, pues eso, conciertos sueltos que se puedan dar. Pues eso, viene Leonardo antes a Santander, pues nosotros tocamos con él, vienen los gandules, pues nosotros tocamos con ellos, es así. Eso os iba a preguntar, que habéis hecho de teloneros para mucha gente. Sí, bueno, para mucha gente dentro del ámbito de la caspa freak, por así decirlo. Pues eso, el... Y orgullosos de ellos. Y orgullosos de ellos, eso por supuesto. Pues eso, por ejemplo, Leonardo antes las dos veces que ha actuado aquí en Santander, pues hemos tocado con él, luego ha venido Juan Abarca, que es el cantante de Mamala Dilla, ha venido en solitario, ha venido con otro grupo paralelo que tiene él y hemos tocado con él. Los gandules también. Y entonces, pues eso, procuramos que vaya a ir acorde con los grupos que actúan. Sí. Es un... Cristina, es un grupo que tiene mucho sentido del humor y eso se puede ver en los nombres o motes que os ponéis en el grupo. ¿Podemos aprovechar para que presentéis al resto del grupo? Hombre, pues sí. Sí. Pues están... a la voz está Igor, que es el voceras mayor del grupo, que como siempre está hablando y no calla, pues es un voceras. Luego están, pues a los bajos está David Foot, que es un chico que se llama David, pero como le mola el Sasquatch y el Big Foot, pues lo hemos mezclado todo. Luego está Fer, que es el batería, que... pues eso, le hemos puesto batería, truca, truca, porque está todo el rato así con la batería y en los ensayos es que no nos podemos ni oír muchas veces. Luego están las dos coristas, que son Lu, que se encarga de corales y demás animales. Ferchu, que son las voces ectoplásmicas. Luego está Chiqui, que es vientos, gases y soplidos, que es lo que mejor se le va a hacer. Y luego los guitarristas, pues está Luisete Bolina, que es el que le pone el nombre al grupo y yo, que soy Javi Pichamono. Que eso fue por un diseñador, un amigo nuestro, que es el que nos ha hecho la portada del disco, que hace unos años pues me empezó a llamar Pichamono, Pichamono, Pichamono y me quedé con ello. Así en plan gracioso. Porque además creo que tenéis una guerra entre vosotros dos. Sí, a ver, él me llamaba a mí Pichamono y yo al culo tigre. Pero él ganó, porque él no se ha quedado con un culo tigre y yo sí me he quedado con Pichamono. Debutan en el 2009 en la sala Heaven. ¿Por qué debutáis justo en esa fecha? Era la fiesta de cierre del Bar Bustock y pues juntamos a muchos grupos de Cantabria allí para un gran concierto, un gran festival de despedida. Y pues nos incluimos nosotros también y ahí es lo que viene en la página de Facebook, que debido a lo poco que ensayamos y a lo malos que somos, pues cosechamos unas críticas muy malas. Y a partir de ahí pues lo dejamos como un poquitín en el aire. Hasta hace tres años, cuatro años, que retomamos el proyecto ya un poquitín más en serio, dentro de lo que cabe un poco más en serio. Y ensayando pues por lo menos tres o cuatro veces antes de cada concierto, ¿no? Al menos. Bueno, pero vosotros decís que sois muy malos, todo lo que quieras, que sois muy vagos, que ensayáis lo que podéis, tal, que es su poco, pero en realidad la oferta de grabar el disco no es una idea vuestra. Vamos a grabar un disco, os vienen y os llaman y además estamos hablando que os llama gente que está trabajando con otros grupos de... Sí, sí, la verdad es que sí. Hemos tenido muchísima suerte al estar rodeados de tanta gente con tanto talento y tanto nivel a la hora de hacer las cosas relacionadas con los grupos. El que nos ha grabado Ángel Camacho es un ingeniero de sonido muy bueno, aparte de haber estado tocando el A1 Scott Band, el grupo de versiones de ACDC y tal. Y es un tío que tiene mucho gusto por la música. Luego, pues eso, el que nos ha producido el disco ha sido en Nueva York, que está allí, y es un chico que tiene el título de productor de disco por la Universidad de Música Moderna de Berkeley, que es lo más prestigioso que hay en el mundo de la música, y está produciendo, pues, al punta de lanza del free jazz actual ahora, que es David Zificinski. O sea, el tío es un crack, que yo es lo que me extraña, que nos esté produciendo a nosotros y a la vez a ese tío, porque somos un huevo y una castaña, no partimos en nada. En ese primer concierto de debut que tiene la Luisete Bolina, creo que tu madre te dijo en un momento dado, para eso te pago yo la carrera. Te lo dijo en serio, que es lo peor, que es lo que más duro. Porque hay que decir que, chiqui, bueno, pues, tienes estudios de música, cuéntanos un poquitín tu mejor. ¿Yo mejor? Sí, es el único que tiene estudios de música. Sí, yo soy el único que tiene estudios, no me ha servido para mucho, pero bueno, soy el único que los tiene. Sí, nada, estudié clarinete desde pequeño en el conservatorio, no lo terminé, me quedé el último año, pero, bueno, la edad está mala que lo abandonas todo. Pasamos todos. Pero bueno, tampoco estudié porque quería dedicarme a ello, estudiaba realmente porque me gustaba la música, yo quería tocar y, bueno, y al final mira dónde acabo. Nada que ver con lo que estudié, pero bueno. Y casi ni se usa clarinete, además, así que. Casi ni se usa, sí. Efectivamente, ¿qué es lo que tocas? Me pasé al saxo, porque así en banda suena mucho mejor, el clarinete suena muy bajo y el saxo siempre le da mucho más juego. Entonces, la técnica es muy parecida, tengo un lío en la cabeza tremendo con las notas, pero... Está aprendiendo a tocar el saxo, a la vez que toca con nosotros está aprendiendo. Estoy sacando la carrera de saxo en la Luisete Bolívar. No con valida, no con valida. Porque ahora llega una canción nueva, o sea, uno de vosotros presenta, he buscado esta canción, vamos a versionarla. Entonces, es cuando empieza la discusión, está, no, ¿cómo vamos? El batería que tenéis, que dice no a todo. A todo. Pero es punky, eso va a... Al final, al final. O sea, decir no a todo es lo que va a poner. Y entonces tú tienes que sacar, Chiqui, todo nuevo, todas las notas. Hablábamos antes. Realmente lo sacamos en los ensayos. Luego Javi trae ya una base de los acordes de guitarra, le enseña un poco a los demás. Y en los ensayos es donde nos dejamos volar y hasta... Y como salga. Hasta lo que salga. Y luego vamos perfeccionando. Yo en mi caso, por lo menos, me voy sacando cosas de oído y voy luego intentando perfeccionar. Así suena como suena, pero bueno, no lo pasamos bien. Javi, ¿tú normalmente eres el que traes canciones para versionar? Sí, bueno, hay veces que viene Igor, oye chavales, nos podíamos tocar esta y tal. Y yo, pues es una aplicación en el móvil de esas que hay, te buscas los acordes, así, os suena bien, vale, pues tiramos para adelante. Pero sí, hay veces que normalmente soy yo. Sí. Bueno, pues esta es la Luisete Bolina. ¿El disco? ¿Dónde se puede... para cuándo va a poder aquí? ¿Lo pueden decir ellos? Sí, el disco nosotros le tendremos el día antes del concierto, con un poco de suerte. Pues las cosas se han dado de tal manera que no hemos tenido casi tiempo material para prepararlo todo. Y puntos de venta, pues no lo vamos a vender, vamos a obsequiarlo. Casi, porque al ser versiones tampoco queremos problemas legales ni cosas así. Entonces, pues, obsequiamos o con... si hay entrada con otro grupo, pues con la entrada regalamos el disco. O sea, va a ser así de sencillo. Aquí queda claro que es un grupo que toca porque se divierte. Sí, no vamos a por la pasta, no. Nosotros, lo primero es pasarlo bien nosotros y si hacemos pasar bien un buen rato a la gente, pues es mil veces mejor. De hecho, en Facebook pone que os ofrecéis también para amenizar todo tipo de eventos, no solamente vuestros conciertos. Por eso nos llaman, bodas, bautizos, comuniones, fiestas de guardar, lo que haga falta. Abiertos a todos. El caso es pasárselo bien. Claro, exacto. Sí, sí, sí. Ahí es donde está la originalidad y la exclusividad del grupo, aunque hagan versiones, ¿no? Están haciendo cosas desde el corazón porque se divierten, no lo hacen por nada detrás, con lo cual los conciertos dan el 100%. Los podremos ver el próximo sábado, su 100%, como lo dejan en el escenario. No prometemos nada, pero lo damos todo. Y la canción que hemos elegido para que la gente de casa les escuche, bueno, pues vamos a dejar presentarnos la del grupo que hemos hablado, la de Gaia... La de Electric Six, no. No, es la otra. Vale. Es una versión de un grupo que se llama la Electric Light Orquesta. Es una canción que Igor y yo, cuando trabajábamos juntos en el bar, pues la poníamos y la cantábamos estando trabajando y siempre quisimos hacerla. Y es Don't Bring Me Down de la Electric Light Orquesta, pues con una vueltita de tuerca, se parece un poco también a la original, pero... Sí. Pero tiene vuestro toque. Sí, un poco de disco y un poco diferente a lo que solemos hacer nosotros, sí. Es un tratamiento un poquitín raro. Bueno, pues si os parece la escuchamos, os agradecemos que hayáis estado aquí. Recordamos el concierto, sábado. Sábado, ocho y media. Ocho y media. Sala Black Bear, que está en la calle Vista Alegre, número 13. Yo quería comentar que, bueno, este disco tiene una portada muy, muy original. Yo la he visto, es secreto total, pero es muy original. Bueno, pues es una rueda el sábado, ¿no? Sí. La podrá ver. La podrá ver. Sí, sí. Muchísimas gracias, chicos. Vamos a escucharos. Vamos a escucharos. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!